el que le habla es su servidor el doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la Keila Congregación Hanave Shalongos Hoy Paz en Tehuacán Puebla México le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.soypaz.org usted encontrará videos audios que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim este es el tema el alma y el cuerpo número 5 el alma y el cuerpo número 5 y le puedes poner como subtítulo por favor profundidades del alma y del cuerpo el alma y el cuerpo número 5 he ministrado hace un momento que la intención de todos estos temas bendito sea el Ruach Hacot desde Yahshua HaMashiach es de que cuando lleguemos a la fiesta de Sukkot tú y yo estemos más crecidos en lo espiritual y sea una fiesta de Sukkot inolvidable porque la fiesta de Sukkot es la preparación para entrar al reino milenial amén ahora algunas de las características o de las cualidades del Tzadik o sea del justo son estas amor anótalo si quieres amor temor a Yahweh bondad humildad responsabilidad tienen los dones perdón los frutos de Ruach Hacot en Gálatas 5 y todo eso envuelve lo que tiene que ver con el amor a Yahweh el amor al prójimo como a sí mismo el temor a Yahweh el no pecar la bondad el ser bondadosos ayudar a la viuda al huérfano al menesteroso como marca la Torah la humildad el no ser orgullosos esto es muy importante que tú lo tomes en cuenta que lo anotes porque cuando entremos a temas más profundos del alma y el cuerpo entonces vas a vas a recordar por qué dije humildad la responsabilidad del Tzadik etcétera 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 la responsabilidad en cuanto a que si tú tienes un ministerio cumplas con él y lo que ministrabamos ayer en el Micra para la fiesta de hoy Rosh Hodesh es ciertamente hacerlo extraordinario lo ordinario lo hacen los Goyim lo extra lo hace el Beneistrael Aleluya entonces todo lo hacemos extraordinario ahora si la persona no es Tzadik es decir si no es justa estará constantemente enferma del alma y del cuerpo velo anotando si la persona no es justa no es Tzadik entonces estará constantemente enferma de lepra espiritual como ya lo ministramos y también se va a enfermar físicamente entonces se va a manifestar todo ello toda esa enfermedad de alma en toda clase de sufrimientos y la humanidad está padeciendo enfermedades está padeciendo guerras está padeciendo problemas económicos está padeciendo problemas emocionales porque no es justa esa es la respuesta si la gente se volviera Hashem Yahweh entonces tendrían bendición de todo tipo la gente tendría bendición en espíritu en alma en cuerpo tendría bendiciones entonces en lo económico tendría bendiciones emocionales de todo tipo sería bendecido pero el problema es que la gente no quiere nada con Yahweh pero tú sí por eso estás acá aleluya ahora ciertamente algunos aprendimos en la escuela pongan mucha atención vamos a entrar a profundidades que hay cuatro elementos y muchos eran escépticos a ello que hay cuatro elementos uno de ellos es fuego anótalo aire agua y tierra son cuatro elementos de la naturaleza que Hashem Yahweh creó fuego aire agua tierra y ciertamente algunos algunas personas decían no eso no existe y te quiero confesar algo y quiero ser humilde pues yo era uno de ellos decía no pero como nada más esos elementos etcétera porque lo marca la Torah ahorita vamos a ir viendo algunas citas yo te voy a hacer una pregunta hoy tú tienes fuego no me refiero al fuego de alabar de exaltar tu sangre como está fría o caliente caliente tu sangre está caliente ahí está el fuego amén te lo estoy diciendo como médico nosotros cuando hacemos alguna cirugía etcétera o hacíamos yo operaba pues la sangre del enfermo o del paciente caliente no está fría está caliente ese es el fuego la tierra pero antes de pasar a la tierra si tú haces así sueltas vapor y eso está caliente amén pero ahorita vamos a ir sobre el agua primero el fuego después tierra ¿de qué fuimos formados nosotros según la Torah de la tierra? anótalo después aire te voy a hacer una pregunta tú tienes aire en tus pulmones en tus bronquios en tus alveolos ¿qué circula por tu tráquea si no es que aire? hasta en los glóbulos rojos existe el aire y va en forma de oxígeno pues para llevar la oxigenación lo haga la redundancia a todo el cuerpo desde el cerebro hasta los pies el agua el agua casi el 65 al 70% de nuestro peso es agua en diferentes fluidos como la saliva las lágrimas en la misma célula vamos a usar las células cerebrales o las células del hígado o las células del vaso etcétera todas tienen agua 70% de agua entonces si tú pesas 100 kilos 70 pesos 70 pesos perdón 70 kilos ¿en qué está pensando este? 70 kilos son de agua entonces ¿por qué tanto orgullo? es como si dijeras ahí viene el hermano es bien orgulloso ahí viene una bolsa de agua si se entiende entonces ¿para qué tanto orgullo? no tenemos que ser orgullosos realmente de eso estamos formados fuego, tierra, aire y agua esos cuatro elementos de la naturaleza tú los tienes en tu organismo yo los tengo en mi organismo y vamos a ir aprendiendo según la Torah y el Brijadashah que estos elementos en el cuerpo que el eterno Hashem Yahweh creó tienen que ver mucho en tu temperamento en mi temperamento etcétera pero no vamos a hablar de más ahorita sobre ello ahora si cada ser humano en el planeta tiene estos cuatro elementos vamos a analizarlos entonces el fuego anótalo es el más liviano es el más liviano de todos el calor se eleva y es la fuente de la arrogancia siempre siempre tú vas a ver a una persona sanguinolenta y vas a decir ese tiene sangre pesada ¿quién ha oído eso? ¿quién ha oído eso? ese tiene sangre pesada no se puede llevar con nadie con todo el mundo se pelea vamos a ir profundizando en la Torah entonces el fuego es el más liviano y el calor digo yo se eleva es la fuente de la arrogancia y la persona que tiene más este elemento el fuego se cree más que los demás se cree que no es merecedor de la amistad de los demás se cree que es la gran cosa etcétera entonces se cree mucho más que los demás el fuego es la fuente de la ira y de la irritación irritabilidad y estas personas que tienen más fuego que otra cosa siempre van a tener el deseo de honor y poder es decir de que sean reconocidos de que sean aplaudidos de que sean vistos y si no son vistos entonces buscan otro club social donde puedan ser reconocidos estoy hablando de los goyim hombre de Israel no tiene que tener esto pero ciertamente cuando tú entraste hasta esta queila tenías de esto fuego se te ministró liberación se te ministró que cosas la humildad se te ministró que tenías que renunciar al orgullo a la arrogancia a la soberbia se te ministró todo eso y entonces ese fuego se fue apagando pero fue apareciendo el fuego del Ruajacodish aleluya ahora el aire pues ya analizamos el fuego el aire es la fuente de la palabra vana es decir del que no no tiene una conversación útil pues trata temas sin valor es decir solamente vanos cosas que no son profundas el que tiene aire más aire que lo normal realmente busca la adulación como el parecido como al que tiene fuego la persona siempre va a ser mentirosa siempre va a ser mentirosa dice una mentira tapa otra etcétera calumnia eso es muy importante calumnia abusa de otros abusa de otros se burla de otros se burla de otros y tiene mucha vanidad tiene mucha vanidad mira voy a hacer un paréntesis yo le comentaba a los ancianos que cuando estudiamos estudié psicología pero ya aplicada la Torah pero cuando estudiamos psicología o estudié psicología decíamos hay tres tipos de personas y realmente la psicología en eso no está mal decíamos leptosómico atlético y pícnico leptosómico atlético y pícnico el leptosómico es la persona que es alta mucho muy delgada y generalmente es muy serio muy serio no soporta ninguna broma siquiera ese es el leptosómico o leptosomático como le llaman a otros el tipo atlético es más bajo que el leptosómico es muy fornido hace mucho ejercicio y es muy seco es muy seco esto que yo te estoy diciendo lo estoy hablando con autoridad porque yo vi eso en muchos y lo sigo viendo en las personas y el pícnico el pícnico es el clásico chaparrito barrigoncito y es el clásico bromista de todo tipo no voltees a ver a nadie esos patrones en psicología no fallan pero tienen base en la Torah el eterno no se equivoca aleluya claro que puede haber excepciones pero siempre grábate eso entonces cuando ve uno a una persona aquí tenemos hermanos leptosómicos pero ven en Israel atléticos yo no sé si alguien sea musculoso no sé pero creo que no habemos ninguno que tenga esas características o al menos pícnicos si tenemos algunos y son así son muy son muy amenos de cualquier cosa sacan un chiste sano desde luego y entonces esa es la característica de ellos ahora pero ciertamente la psicología a veces se des no muchas muchas veces más bien se desvía y entonces se empieza a administrar otras cosas que no son correctas como la meditación trascendental la regresión etcétera etcétera entonces eso ya no es bueno porque eso es entrar a la new age la nueva era y eso nosotros no lo aceptamos aceptamos la Torah de Yahweh el Brihadashah ahora ya ministré lo que es el fuego y entonces ya ministré lo que es el aire ahora vamos con el agua el agua el agua trae placer y de el agua provienen el impulso de todas las clases de deseo entonces una persona no dijimos que estamos viendo el alma y el cuerpo y el subtítulo fue profundidades o sea que esto no es para bebés no es para niños recién nacidos en la Torah que no entienden ni siquiera lo que es el Shabbat porque si no entonces va a decir de que está hablando este señor entonces el agua trae placer y el deseo proviene el impulso de todas las clases de deseo y la persona generalmente es celosa cela mucho a su pareja o a los amigos o amigas y es envidiosa como tiene celos esta persona es envidiosa sea hombre o mujer y generalmente cae en la deshonestidad en la deshonestidad y en el robo en el robo recuerda que apenas estamos iniciando los temas son como mínimo como 20 temas del alma y el cuerpo entonces si tú tienes si nosotros tenemos un vamos a suponer no un un balde de agua sino una laguna gigantesca no sé un ejemplo 10 kilómetros cuadrados y estuviera totalmente quieta el agua y tú pudieras ir que sería imposible es un decir tú pudieras ir con un gotero al centro de esa laguna y solamente soltar una gotita una gotita de agua todos los 10 kilómetros de agua se moverían por esa gotita se caería el agua y entonces se irían haciendo ondas 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 hasta ser una onda más grande así es el que tiene ese tipo de elemento como como algo superior a los demás elementos de los que el eterno Hashem Yahweh creó y entonces de algo pequeño hacen algo muy grande de algo pequeño hacen algo muy grande pero recuerda eso no falle son patrones específicos para determinar cómo es una persona te decía yo que la deshonestidad es clásica y el robo es clásico vamos a ir a Bereshit por favor a Génesis Bereshit 49 y vamos a ver por favor yo voy a leer del verso 1 al 4 Bereshit 49 y cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte y llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas ahí está no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado Rubén agua pero vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los temas como la persona yo no me estoy basando ahorita en la psicología te dije ejemplos de psicología nos vamos a basar a la Torah porque una persona no acepta la corrección porque no es humilde si se le dice que pecó y se le dice que tiene que estar en disciplina porque no acepta eso porque generalmente tiene más agua de lo que debía de tener y también sangre y fuego del negativo lógico no es el Ruajacodis entonces una persona es arrogante dice no porque esto y el otro aquí y allá y se exalta y empieza a decir mentiras y lo hemos visto yo lo he visto desde 1999 esto cambia las cosas la persona etcétera entonces lo que uno ha aprendido lo que yo he aprendido yo te lo quiero compartir ahora porque ciertamente viene más trabajo y yo quiero que antes de Sukkot todos tengamos Neshimah estemos altos en lo espiritual y tú ya sepas discernir y ya no vengamos aquí con niñadas de nada solamente en Kedushah ¿amén? ahora la tierra de los cuatro elementos la tierra es el más pesado de todos entonces cuando una persona está más no que la haya formado Mara Hashem Yahweh porque él es perfecto él hizo a Adán y a Eva perfecta pero pecaron y entonces de ahí vino toda la degeneración o más fuego o más aire o más agua o más tierra y entonces las características del carácter o bien del temperamento inclusive entonces el que tiene tierra es el que decía yo que es el de los cuatro elementos el más pesado siempre va a ser el clásico perezoso el holgazán y generalmente el perezoso va acompañado con depresión no estamos hablando aquí de demonología ahorita no vamos a hablar de liberación son otros temas que ya hemos tocado el que tiene más tierra siempre se queja de su suerte porque me va así y porque así pero no se pone a trabajar y tampoco se pone a pensar que es consecuencia de sus pecados y sus mismas concupiscencias que no ha pagado entonces vuelvo a repetir para que quede claro es perezoso es depresivo se queja de su suerte todo el tiempo es quejarse 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 y de eso desde 1999 entonces hemos tenido hoy tenido la oportunidad y desde antes pues como médico de ver esta persona tiene más de este elemento pero yo no comprendía todavía la Torah no la no la entendía no sabíamos realmente de Torah entonces la persona siempre es quejumbrosa probablemente aquí bueno es seguro que llegaron muchas personas quejumbrosas acá y se te quitó lo quejumbroso porque te ministraste se te ministró la palabra del Eterno y eso se te quitó pero si todavía te quejas de todo algunos papás les dicen a sus hijos como apodo que no estoy de acuerdo con los apodos pero de quejitas de todo te quejas ese es el clásico que tiene más tierra es el clásico ahora el clásico que tiene tierra también nunca está satisfecho con lo que tiene nunca está satisfecho porque la tierra está abajo y el alma debe estar arriba entonces el que busca siempre las riquezas aunque sea perezoso pero siempre está buscando las riquezas el dinero fácil es probable que caiga en robo sí porque está pegado a lo material y las riquezas son material y las riquezas son de la tierra por eso Yahshu Hamashia nos dice que busquemos primero el maljuj el reino de los cielos y todo después vendrá añadido aleluya ahora esto sucede con los cuatro elementos lógico si la persona no es sadik porque si la persona es sadik aunque tenga fuego lo va a canalizar bien hay un tema que compartí hace mucho tiempo sobre el fuego con el fuego se prende la menorá con el fuego nos podemos comer una rica carne asada con el fuego se puede matar a una persona con un arma de fuego según el el trato o el uso que se le dé al fuego tendrá bendición o maldición la persona entonces los cuatro elementos también existen en el sadik pero como gobierna su vida Yahweh ya no va a estar sujeto a estos cuatro elementos nada más así porque si físicamente pues para que se entienda vamos a ir a en Levítico 19 Levítico 19 verso 17 en Levítico 19 verso 17 dice cuando lo tengan me dicen un amén amado dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado a ver todos amén ahora el original dice no odies anótalo o puedes ponerlo ahí en tu tanag en tu biblia en la torá no odies a tu hermano en tu corazón o sea no hay que odiar a un hermano inclusive a los a los que no conocen la torá tampoco tenemos que odiarlos entonces tampoco menos diría yo a un hermano por así decirlo entonces la torá nos indica algo nos está indicando hacer no ser claro que nos está indicando que tenemos que ser kadosh o kadoshim ser santos santos nos está indicando ser puros nos está indicando ser perfectos pero lo que más indica la torá desde bereshit hasta gizgalo de apocalipsis es hacer las cosas por eso en apocalipsis 18 verso 4 dice salí del medio de ella pueblo mío es una acción no es ser sino es una acción eterno no tiene oidores sino hacedores honrarás a tu padre y a tu madre hacer hacer o sea es una acción se entiende la diferencia entre ser y hacer tenemos ser kadosh claro que sí entonces para que seamos kadosh tiene que haber algo antes el hacer el llevar a cabo los bitbots de Yahweh y entonces si llegamos a ser kadosh no se puede en viceversa ahora claramente el objetivo de la acción es una transformación interior anótalo yo tengo que transformarme en mi interior si tú te transformas en tu interior antes de su code vas a ver la gloria del ojim en esa fiesta preciosa que es una de las tres fiestas principales y vuelvo a repetir que es un ensayo es un mikra aunque es una fiesta es un ensayo de la entrada al reino milenial y ningún alma nefesh nada más va a entrar al reino milenial todos todos absolutamente todos con es un alma alta que tiene comunión con el eterno y por lo tanto es salva pero el que tiene alma como cualquier gentil ya lo ministro en los primeros temas es estar pegado a todo lo material a todo lo mundano y esa alma no es salva esa alma se va a ir al infierno entonces esto tienes que transformar en tu interior ahora lo más importante es anular los rasgos negativos que todavía tengas de tu personalidad entonces es anular quitar desechar todo los rasgos negativos que tú tengas de tu personalidad si no sabes perdonar como vas a tener en el shima tienes que perdonar si tú todavía odias en tu corazón o guardas resentimiento entonces no no tiene en el shima tiene en el fe nada más es un alma que está albergando odio resentimiento pero no puedes tener en el shima no tienes una persona que tenga odio no puede tener comunión con el eterno tiene comunión con su padre el diablo eso dice Yahshua HaMashiach ahora entonces tú vas detectando hoy hoy qué rasgos tienes negativos y los vas quitando lo que primero tenemos que quitarnos todos es el ego entonces anótalo borrar el ego por completo el orgullo el ego por completo hasta que quede nada entonces no quedó nada delante de Yahweh no tiene que quedar nada de ego tenemos que servir al eterno no confundas las cosas porque muchas veces tú tienes talentos preciosos que te regaló el eterno Yahshua HaMashiach y tú dices no, no quiero que si yo digo que puedo servir en tal ministerio vayan a pensar que me meto al ministerio por orgulloso por orgulloso no, 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 no si tú ya tienes Nishimaya nadie te va a tomar en cuenta eso solamente Yahweh sabe cómo está tu corazón y entonces tú sirve al eterno tú sirve al eterno yo conocí a un muchacho hace mucho tiempo y él se aprendía todas las clases de memoria todas las clases de memoria pero siempre le daba pena que le preguntaran a este muchacho a este muchacho la clase o sea llegaba el profesor y decía a ver fulano dame la clase pues este cuando empieza con el este famoso o sea quiere decir que no se sabe nada y el otro muchacho se la sabía de memoria pero ese muchacho en su interior él tenía pena que le preguntaran la clase porque él sabía que se la iba a recetar de memoria o se la iba a dar de memoria al maestro y que iba a ser motivo de burla de todos sus compañeros entonces prefería mantenerse sentado y se le preguntaba en la clase contestaba ciertas cosas o de plano si daba toda la clase de memoria pero ese tipo de personas nunca llegan a tener éxito porque están están tropezando lo que el eterno les dio si a ti te dio dones te dio talentos vamos a empezar por los talentos te dio talentos úsalos úsalos y que no no estés pensando ah que van a pensar de mí valga la abundancia que soy orgulloso que por eso ahora estoy tocando el pandero por eso estoy en la calelo por eso estoy en el sonido por eso estoy allá de maestro no, no, no no hagas eso recuerda vámonos más para arriba amén aleluya entonces borra el ego porque el resentimiento o el odio el no perdón es ego es orgullo ¿por qué voy a perdonar? ¿por qué voy a perdonar? ahora anota esto eso te va a servir como tarea comienza comienza hoy hoy con un rasgo que tú notes que está mal ante el eterno y elimina elimínalo por completo y después vete con otro rasgo y si el eterno tú clamas al eterno y el eterno te dice quítate estos tres rasgos negativos que tienes hoy quítatelos hoy hoy se puede hacer el cambio hoy no mañana hoy ahora entonces tú te quitas un rasgo negativo y luego trabajas con otros rasgos negativos hasta hacerlos desaparecer y que solamente brille Yahshua Hamashi en tu vida amén ahora cuando todo el mal desaparece anota esta frase me gusta cuando todo el mal desaparece entonces la gloria de Yahweh comienza a brillar y a revelarse en la persona cuando todo el mal desaparece entonces la gloria de Yahweh comienza a brillar y revelarse entonces tú y yo tenemos que llegar a ese nivel y si se puede antes no se va a revelar la gloria del ojín no va a brillar la gloria del ojín Yahweh en tu vida o en mi vida si no nos quitamos antes todo esto ¿de acuerdo? ¿quién va entendiendo? ahora tú ve viendo te irritas de todo de eso vamos a ver en los temas próximos ¿por qué una persona tantito se molesta y se pone roja? ahí está el factor sangre sanguinolento pero el fuego no es lo bueno generalmente la persona cuando es penosa eso entramos a otro plan se pone roja ¿por qué? tiene mucho que ver el fuego que tenga y la tiene que ver el color de la piel también si una persona es más blanca se le van a notar más que se ponga rojo si se pone irritable pero ¿por qué la gente y como conversaba yo con un hermano dice me hierve la sangre ¿has oído eso? ¿sí has oído? porque tú lo has dicho ¿por eso lo has oído? entonces dice me hierve la sangre oye ¿qué clase de demonio es ese? me hierve la sangre no, eso no debe ser para un bene israel eso no entonces todo tiene que ver el alma está conectada totalmente con el cuerpo recuerda y todos nacimos con un alma nefesh pero de lo que se trata es que sí, sigue en nefesh pero lo llevemos a un grado de neshimá comunión con el eterno Yahweh ahora vamos a ir a Ezequiel a Ezequiel 43 por favor Ezequiel 43 verso 2 ya vimos que cuando bajó Moshe su rostro estaba radiante ¿se acuerda? y entonces los beneditrael Aarón y los beneditrael tenían miedo de acercarse a él Ezequiel 43 verso 2 dice cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte he aquí la gloria del Elohim de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas que no tiene que ver con los elementos para el hombre y la tierra resplandecía a causa de su gloria a ver todos a una sola voz homen ahora ahí donde dice resplandecía ponle ahí en tu misma tanag iluminada y la tierra estaba iluminada con su gloria una cosa es resplandecer y otra cosa es que está iluminada iluminada con su gloria entonces tú y yo somos creación de Yahweh Yahshua ya pagó el precio bendito es él ya derramó su sangre preciosa bendito es él entonces tú no tienes por qué seguir un grado de Nefesh nada más sino de Neshima quitarse todo te gusta murmurar quítate si ese es un rasgo negativo y muy feo de la Shonjara entonces quítatelo y quítatelo vas a ver como si tú empiezas desde hoy a quitarte todos los rasgos negativos dentro de poco cuando estemos danzando en Sukkot otra cosa va a ser otra cosa va a ser ya no va a ser un grupo de espirituales junto con carnales danzando al mismo tiempo no todos espirituales aleluya amén entonces el original dice y la tierra estaba iluminada por su gloria ahora ¿qué es la gloria? o teíla luz puedes ponerle si quieres así en español gloria igual a su luz la luz de Yahweh cuando decimos a ti sea toda honra toda gloria es que estamos recibiendo su luz y la luz es la Torah y la Torah viviente es Yahshua HaMashiach por eso cuando Él se transfiguró brillaba Él es bendito es Él ahora fíjate muy bien que acabamos de ministrar en Ezequiel 43 verso 2 que la gloria de Yahweh ilumina la tierra no resplandecía sino la ilumina la ilumina no nos estamos refiriendo al sol físico pero voy a poner de ejemplo el sol físico en sí un objeto grande un objeto grande da sombra no da luz anótalo porque te va a servir después un objeto grande da sombra no da luz oculta la luz oculta la luz si ahorita salimos hacia el patio aquel el área de talento está tapando el sol y entonces el patio se ve sin un rayo de sol por así decirlo bueno ¿por qué te estoy comentando esto? voy a hacer una comparación burda una varilla tan solamente una varilla si la ponemos y está estamos en el mero patio y está el sol pegando en plomo como decimos y ponemos la varilla nada más va a dar una pequeña sombra una pequeña sombra pero si ponemos un objeto más grande va a dar más sombra oculta más la luz del sol el sol de justicia es Yahshua HaMashiach aleluya ahora cuando una persona tiene Nefesh está ocultando la luz de Yahweh para que llegue a él mismo y puedan llegar a sus familiares y puedan ser salvos como esta persona es rebelde y no quiere sujetarse a la Torah de Yahshua HaMashiach quien es la Torah viviente vuelvo a repetir entonces está dando sombra no da luz jamás él ni sus familiares van a ser salvos porque no está llevando la luz de Yahshua a su hogar lo único que está llevando es rencor resentimientos odios maldiciones robo mentiras deshonestidad adulterio fornicación y todo eso es pecado entonces el pecado es la sombra que evita que llegue la luz de Yahshua HaMashiach con mucha atención estamos diciendo que vamos a aumentar el nivel si nosotros vamos a a Neshimah entonces lo que tenemos que evitar todos los rasgos negativos todo lo que es pecado para que irradiemos la luz de Yahshua aleluya mientras alguien aquí tenga un rasgo negativo que es pecado entonces está ocultando la luz de Yahshua y por eso se siente mal o se enferma del alma le da lepra según la Torah como ya lo ministramos o se enferma físicamente está de mal humor no puede superar las las crisis o la crisis que tenga si es económica etcétera nunca va a salir adelante porque no puede ser luz él ahora vuelvo a repetir para que te quede claro entonces una varilla va a dar una sombra pequeña pero un objeto grande entonces perdóname la expresión tú mereces todo mi respeto que eres varilla si pues estoy ocultando poquita luz pero ya con eso estás ocultando la luz de Yahshua y tienes que quitarte todo para que no ocultes ni siquiera lo que oculta una varilla se entiende habrá gente que cuando viene aquí a la que ahora la vamos a ministrar primero los miércoles para que pueda después venir a Shabbat viene totalmente cargada de demonios y de pecados y de concupiscencia más no poder esa persona no es luz para nada esa persona totalmente está en tinieblas está en sombra entonces tiene que pasar primero como tú pasaste y entonces se te ministra se rompen maldiciones se hace liberación etcétera se te dice lo que tienes que hacer según la Torah quitarte todos los pecados todo lo negativo entonces la persona ya va haciendo luz para él mismo le va a ser llegando la luz de Yahshua HaMashiach va sintiendo gozo en su corazón por venir a Shabbat y a las fiestas como es Rosh Hodesh y entonces lo va transmitiendo a su familia también y entonces su familia se salva aleluya así es será salvo tú y tú casa eso no falla eso es real pero hay que arrepentirse entonces anota por favor lo material obstruye lo espiritual esta frase me gusta lo material obstruye lo espiritual entonces una persona que piensa en sus riquezas tienen el Fesh no tienen el Shima está pegada al suelo junto con la tierra se va entendiendo y entonces se sombra y entonces obstruye la luz de Yahshua que es espiritual y no va a tener esa luz solamente va a proyectar sombra va a proyectar tinieblas oscuridad eso es lo que va a proyectar ahora pero si esta persona muere al orgullo entonces va a empezar a dar luz si muere a otro pecado y ya lo quita quita ese rasgo negativo que es pecado va a empezar a dar más luz más luz más luz y entonces el Tzadik da ya el Tzadik entonces ya da luz a los demás una persona no puede ministrar Torah no puede ministrar el Brit HaRashah sino da testimonio como tal de que se guarda de que teme al Eterno de que no va a ser nada deshonesto de robo etcétera que es eso no eso no tenemos que mantenernos limpios amados por eso el Tzadik ya es luz y entonces empieza a dar luz a los demás Yahshua Hamashiach dijo primero yo soy la luz del mundo pero una vez que los Talmidín fueron ministrándose con él entonces pasaron de Nefesh a Neshima y entonces ya les pudo decir ahora ustedes son la luz del mundo no les dijo ahora ustedes son la sombra del mundo que sería eso entonces si tú y yo nos decimos Talmidín discípulos de Yahshua Hamashiach que así sea que así sea realmente que así es que somos la luz del mundo no sombra pero si tú vamos a suponer que esta parte así imagínate un cuadrado eres tú o soy yo tenemos pecado y pecado y pecado y pecado y rasgos negativos que son pecados 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 no estamos dejando pasar la luz no seríamos adictos no seríamos justos no seríamos limpios no seríamos salvos que luz vamos a irradiar a los demás entonces el cristianismo está perdido diciendo que ellos dicen nosotros somos la luz del mundo ¿cómo va a ser la luz del mundo? si no llevan la Torah ahora tú tú la llevas yo la llevo realmente la practicamos hacemos más que ser lo que dije yo anteriormente hacer hacer las cosas hacer los mitbots llevar a cabo los mitbots entonces dejemos que la gloria la luz recuerda la gloria es que la luz de Yahweh dejemos que la gloria que la luz de Yahweh dé a los demás si no el eterno te lo va a reclamar a ti y a mí te va a reclamar a tus familiares me va a reclamar a mis familiares nos va a reclamar a mucha gente pero si ya somos luz y le hemos hablado y la gente no quiere nada entonces ya no nos va a reclamar nada porque lo dice el profeta lo dice el rojo dice a través del profeta que ya no nos va a reclamar la sangre de esas personas porque ya les hablamos pero la cosa es hablarles con testimonio con testimonio con testimonio entonces dejemos que la gloria de Yahweh la luz de Yahweh dé a los demás y algo importante anótalo no estorbemos no seamos sombra sino luz para los demás luz para los demás una persona una persona que tiene mucho fuego y no el fuego precisamente el roja codis va a ser sombra el que tiene mucha agua va a ser sombra porque va a pegar el que tiene mucha tierra va a ser sombra el que se pasa de aire va a ser sombra entonces como podemos nosotros según la Torah alcanzar el nivel de perfección para que nuestros niveles en nuestro organismo en nuestro cuerpo estén normal si una persona cuando se irrita se le aumenta la adrenalina quiere decir que está conectada el alma con el cuerpo ¿se entiende? si una persona tiene un susto en la carretera y se da un frenazo le empieza una taquicardia recibió la impresión el alma pero también el cuerpo y se libera cortisol adrenalina noradrenalina y cantidad de sustancias ¿si me doy a entender? entonces si está conectada el alma con el cuerpo no estoy diciendo torterías ahora nosotros debemos de ser totalmente luz luz recuerda luz no sombra una persona que es sombra generalmente los sheidín los demonios si el Señor les reprende el nombre grande y a Shohamashia los echamos fuera siempre se van a presentar como sombras aunque se disfraza como ángel de luz generalmente las personas cuando dicen sueño con un perro negro o una sombra o pasó una sombra ¿por qué no pasó una luz? se puede disfrazar como ángel de luz pero los sheidín siempre van a ser sombra ocultando la luz de Yahshua Hamashia entonces si una persona tiene demonios por sus pecados va a ser sombra y no va a dar luz ni a él ni a los demás va a estar bien perdido ahora anota esto la arrogancia y la ira es igual a idolatría hemos aprendido que no nada más la idolatría son los muñecos sino muchos pecados todo lo que se ponga arriba de Yahshua Hamashia es idolatría entonces si una persona es orgullosa y ya dijimos en los cuatro elementos va a ser idólatra porque está poniendo su ego arriba de Yahshua Hamashia la humildad anoten esto porque es importante la humildad lleva a la persona al nivel de la profecía en el curso que di sobre cómo ser un verdadero mesiánico o quién es un verdadero mesiánico dije que uno de los dones más preciosos es la profecía Shaul Pablo Shaul dice cómo desearía que todos profetizasen cuando llegaron le dijeron a Moshe ellos también están profetizando tienes celos tú le dijo a Yahshua ¿se acuerdan? ¿quién recuerda? cuando el rey Saúl empezó a profetizar dijeron todos Shaul entre los profetas como diciendo ¿qué hace él si es el rey? ¿por qué está profetizando? porque es uno de los mayores dones con el don de profecía podemos saber a través del bendito Raja Codes desde luego porque no es adivinación el Raja Codes ¿qué es lo que está pensando tramando a otra persona? por su manera de actuar de caminar pero es algo más allá es espiritual esto entonces anoten si no anotaron bien la frase completa amados la humildad lleva a la persona al nivel de la profecía entonces tú quieres tener ese don seamos humildes todos todos humildes ¿y qué es la humildad? sino la Kedusha la santidad la humildad el que es humilde siempre va a ser luz para los demás es luz para él mismo lógico él mismo se guarda en Kedusha es luz para su familia su esposa y sus hijos están bien y también se vuelve luz para otras personas para que conozcan a Yahshua Hamashiach se arrepientan de sus pecados y se salven ahora anoten esta frase también por favor debido a la composición del alma y la densidad del cuerpo físico debido a la composición del alma y la densidad del cuerpo físico ¿me dicen cuando pueda yo continuar? es una clase hoy es un milagro de Yahweh que puedan coexistir es un milagro de Yahweh que el alma y el cuerpo aunque son tan diferentes puedan coexistir pero porque así lo determinó el eterno cuando una persona tiene mucho sufrimiento en su alma o en su cuerpo ellos mismos se lanzan maldiciones y a veces se cumplen bueno no a veces siempre se cumplen pero de diferente manera salmos 119 dice amó la maldición y hasta lo sobrevino no quiso la bendición y hasta se alejó de él se vistió como de su vestido que es lo que está pasando con mucha gente ahorita dice me quiero morir me quisiera morir y entonces el eterno le toma la palabra yo recuerdo yo tuve un amigo médico juntos operamos muchos años me lleve muy bien con él pero de repente yo no conocía a Torah si no le hubiera ministrado de repente empezó con una depresión una depresión y empezó a decir como no me muero como no me muero yo le decía yo le decía antes de que cuando estábamos lavando para operar a un enfermo le digo no digas eso no digas eso piensa en la vida que es bella pero ciertamente él mismo se había acarreado problemas por sus pecados decía deseo morirme deseo como no pasa un trale ahí me quedo abajo de un tráiler bueno él yendo de acá de Tehuacán hacia Puebla estaban echando la garabilla le rapó su carro se fue contra un árbol y quedó cuadrapléjico cinco años cuadrapléjico es que no podía mover los brazos ni las piernas solamente parte del cuello nada más entonces jamás se te ocurra decir eso ya como ven en Israel los ven en Israel siempre estamos declarando vida porque Yahshua es vida y vida en abundancia ¿omén? entonces amó la maldición y le vino entonces debido de ser yo a la composición del alma como es el alma y la densidad del cuerpo físico es un milagro de Elohim que puedan coexistir los dos como tu cuerpo puede soportar por así decirlo todo lo que es tu alma pero generalmente las personas has visto que voy a a ver cuántos están atentos estamos cansados por todo lo anterior en los días anteriores pero cuántas personas dicen que acabado se ve esa persona ¿quién ha oído eso? generalmente por sus propios pecados de gula porque vamos a entrar también a eso vamos a ver todo acá de gula entonces le vino una diabetes y como le vino la diabetes entonces la diabetes es una enfermedad no te sientas mal si tú eres diabético tenemos hermanitos aquí diabéticos pero se ven radiantes porque tienen a Yahshua pero yo veo mucho paciente diabético prácticamente casi todos los días es una enfermedad que está avanzando terriblemente por la gula el pecado de la boca de eso vamos a hablar después y entonces el diabético se le reseca la piel pierde parte de la dentadura empieza con problemas de circulación o de nervios no me refiero a nervios está nervioso etcétera le pueden venir otras complicaciones como la hipertensión por eso los gobiernos están haciendo tanto hinco a pie que le bajemos a la comida chatarra porque hay más niños diabéticos ahora y entonces una persona se dice se acabó eso el eterno se lo va a reclamar a esa persona si nos va a reclamar un árbol cuánto no más nuestro cuerpo si no lo cuidamos cuántos escucharon no es el tema pero voy a dar una adelantada por la boca entran todos los pecados si tú quieres el que está enfermo de ácido úrico por glotón triglicéridos por glotón colesterol por glotón diabético por glotón porque le vino una gastritis por comer tanto picante etcétera etcétera me voy a entender entonces está como esa persona se ve acabada no se ve bien por sus propios pecados porque la gula es pecado dice Yahshua Hamashiach no dice cualquier persona dice Yahshua Hamashiach que no seamos glotones que no entremos en la glotones esa cita la vamos a dar después ahora el alma el alma de cualquier persona cuando no se ha corrompido con sus pecados tanto que tiene pecados pero no no se ha vuelto una persona totalmente perversa el alma siempre va a ser atraída hacia su fuente y la fuente es Yahweh aunque esa persona no sea salva siempre le va a estar llamando la atención el eterno ven 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 ¿cuántas personas acá oyeron el mensaje de venir a guardar Shabbat o de que vinieran los miércoles entregamos millones de panfletos no miles tú mismo los fuiste a repartir calle por calle casa por casa millones se repartieron en Tehuacán la región y más allá pero esa persona fue tocada por el eterno para que su alma volviera a la fuente quien es él pero no quisieron el que tiene Neshima entonces ese ya está totalmente conectado a Yahweh esa persona no va a dejar a Yahweh la persona que tú ves que aparentemente es muy Kadosh y Kai nunca tuvo Kedushan nunca tuvo Neshima nunca tuvo ni santidad ni su alma lógica nunca estuvo pegada al eterno nunca quiso dejarlo terrenal siempre se quiso seguir vistiendo como él quiso quiso seguir haciendo las cosas como él lo creyó prudente pero nunca se quiso someter totalmente a la Torah nunca siempre va a haber rasgos negativos que son pecados vuelvo a repetir o roba o miente etcétera 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 siempre va a tener pecado entonces el alma para el Kadosh ahí sí ya los que van de Nefesh a Neshima entonces van a tener más hambre del Creador y por eso tú estás acá hoy si no te hubieras quedado a dormir en tu casa por eso tú estás acá hoy y el cuerpo físico el cuerpo físico siempre va a buscar la gratificación material anótalo el cuerpo físico siempre va a querer mira todos todos absolutamente o al menos la mayoría nos gusta la comida y nos gusta comer bien pero sabemos que si nos pasamos nos puede ir nos puede ir bastante mal y entonces decimos no, no me voy a comer las cuatro tortillas que me comía yo hoy antes, perdón me voy a comer nada más dos no, quiero tener el peso que tenía yo antes quiero bajar de peso ¿sí o no? ¿sí o no? siempre de todos eso al menos la mayoría lo desea no, yo no quiero problemas con mi salud antes yo fumaba yo no quiero o sea el cuerpo siempre va a buscar la gratificación material el alma no, vamos a Michelle a Proverbios 20 Proverbios 20 bendito es Yahshua Hamashiach exaltado es su nombre hace rato me decía un hermano Roe vengo cansado estoy muy cansado pero vengo con mucho gozo y ciertamente la mayoría para que vamos a ser mentidos estamos cansados pero estamos con mucho gozo aleluya Proverbios 20 27 dice lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre ahorita vamos a corregir como es el original la cuadra escudriña lo más profundo del corazón lámpara luz para que es una lámpara sino para alumbrar lógico lámpara de Yahweh es el alma anótalo ahí en el original lo dice espíritu porque el espíritu le pertenece solamente a Elohim el alma le pertenece a Elohim también y puede saber si se va al cielo o se va al infierno entonces lámpara de Yahweh es el alma del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón entonces el espíritu es el soplo de vida nada más en el espíritu no hay emociones ni tristezas ni alegrías eso está en el alma eso es un estudio que ya di hace tiempo lo que es espíritu alma y cuerpo todo con citas bíblicas entonces para que se entienda como un resumen el espíritu soplo de vida nada más y ese espíritu sea salvo o no porque es el soplo nada más vuelve a Elohim la persona sea salva o no más bien vuelve a Elohim porque lo dio no le pertenece a Satanás el alma en el alma está en el centro de las emociones la tristeza la alegría etcétera 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 y el alma puede ser salva o no y el cuerpo va a la tierra entonces dice 20 27 lámpara de Yahweh es el alma del hombre porque el eterno ve en el alma como está todo y él está viendo hoy tu alma y él está viendo hoy mi alma como está ante él ahorita que entregamos el ser de Torah decíamos padre venimos a agradarte a ti permítanos ministrar tu corazón él sabe si estás cansado te lo va a premiar si viniste de mal humor olvídalo si tienes rasgos de negativos que son pecados entonces corrige eso porque el eterno es como si fuera una lámpara y te ve el alma y realmente como nos va a encontrar cuando él venga por su pueblo como nos va a encontrar limpios las vesturellas están limpias porque recuerda el alma es la que va a ser vestida con lino fino blanco resplandecientes para las ruedas del cordero que ves ve el ojim que ves quiere decir cordero que ves ve ve el ojim repite que ves ve el ojim el cordero del ojim Yahshua Hamashiach Amén ahora en el tzadik existe un anhelo el que es ya tzadik el que tiene Neshimah tiene un anhelo del alma por la perfección pero no es perfeccionista por orgullo no por la perfección queremos que esta fiesta próxima de Sukkot salga mejor que las anteriores porque tenemos que ir a un nivel superior no podemos ir bajando entonces el tzadik tiene un anhelo tú tienes un anhelo del alma por la perfección entonces busca escudriña en la biblia en la taná completa y entonces encontramos dos tipos de satisfacción y anótalo la satisfacción del alma es duradera cuando tú vienes y te gozas con nuestro padre eterno Yahweh nos gozamos con nuestro padre eterno Yahweh y tú ya te quitaste todos tus pecados y eres luz entonces esa satisfacción que cuando tú sales de acá de la Keila ya dices que contento me voy dancé al eterno con todo mi corazón mi alma está más limpia que ayer aleluya ya ya voy llegando a Nishima ya voy llegando a Nishima ya voy llegando a tener un alma en comunión con el eterno entonces la satisfacción del alma es duradera es duradera la satisfacción del cuerpo es momentánea y pronto se olvida anota esto anota la satisfacción del alma es duradera cuantas veces hemos salido aquí de un Shabbat bien gozosos y eso nos dura mucho tiempo es duradera mucho mucho tiempo pero las copas que algún día tú te tomaste o yo me tomé eso que fue duradero fue momentáneo y nos trajo una cruda terrible si se entiende o la glotonería que te deja te deja mira yo escribí les digo a los hermanos que yo escribí un libro y la gloria es para Yahshua Hamashiach de todo lo que el eterno me ha permitido vivir y la gloria es para él entonces yo puse el 75% de los sentimientos de culpa es por el mal comer por la gula la gente mira siempre que llegamos a comer siempre que llegamos a comer si comemos lo normal nos sentimos satisfechos no otro poquito no ya así está bien no otro poquito no así está muy bien toda araba gracias muchas gracias y tú te vas a sentir bien comes una tortilla de más y perdóname la expresión no te la acabas toda la tarde ¿se entiende? si te ha pasado y todo ¿para qué comí de más? una agitación terrible no pueden cantar pero por eso los ajim se cuidan aleluya amen tú no puedes danzar ¿cómo vendría yo a predicar? hace rato podría yo haber comido más porque siento que mi cuerpo merecía más al menos eso pienso yo entonces dije no ¿cómo voy a llegar a administrar a los hermanos jadeando ahí como lo hacía yo antes cuando operaba yo que no había bata que me cupiera andaban a hacer las batas especiales doctor le mandamos a ver empújala qué terrible era eso una panza no, no, no perdóname la expresión pero fue un sufrimiento para mí y yo lloré por eso después y le dije no, se acabó gula ya no se acabó veinte tortillas diarias a dos o una no se nota pastor pero si es la verdad estoy hablando con la verdad entonces ¿anotaste que la satisfacción del alma es duradera? esta fiesta te va a durar en el gozo y la satisfacción del cuerpo voy a hablar fuerte pero voy a hacer la fornicación un ratito pero problemas para toda la vida problemas para toda la vida entonces no entonces las consecuencias del pecado ya no amados preciosos la satisfacción del cuerpo es momentánea y pronto se olvida si tú fuiste capaz de captar este tema y yo le rogué al eterno que él fuera el que me dice a promedio su pedito lo bajacodis vas a ver como los otros temas posteriores los vas a entender vas a decir padre amado que grande es tu Torah aleluya cierra tu Biblia y recuerda que se ve con el alma pues lo físico lo vamos a ver con los ojos pero cierra los ojos imagínate como yo te decía la vez pasada la sala de tu casa y te la vas a la vas a ver tal cual eso que ni que los que tengan su talit si quieren ponerse su talit aleluya y ahí recuerda que no son clases de meditación trascendental y cosas no 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 es llevarte a la realidad a ti y a mi porque eso también me sirve a mi lógico de lo que es el eterno que es la Torah ahora ahí activa tu emunaj si quieres cierra los ojos si no tengo los a ver en este momento te vamos a el Ruajacodes tu alma ya te lo está mostrando ahorita ya te lo está mostrando ahorita porque tú eres veneno de Israel ya te lo está mostrando te está mostrando tus rasgos tus pecados o tus cosas que no te has podido quitar ya te lo está mostrando ahí ya te lo está mostrando imaginaste el cuadro que yo yo dije así ahí ya están apareciendo los cuadritos quítate el mal carácter hijo hija ya no te enojes por esto no 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 seas irritable por cualquier cosa ya te lo está mostrando ahí ya te lo está mostrando hermano precioso esto que te estoy diciendo ahora el eterno me lo enseñó hace 35 años por eso te digo que quiero quiero compartir contigo lo que el eterno bendito es él la gloria es para el medio quítatelo ahorita te lo está mostrando ya que rasgos negativos tienes todavía te airas y después vamos a profundizar sobre los elementos del fuego aire etc pero ahorita ya te está mostrando ahí si el eterno es lámpara para tu alma ahorita él está viendo perfectamente bien tu alma él está viendo él está viendo mi alma como está ahorita él está viendo si queremos alcanzar más almas para Yahshua como Mashiach queremos que la casa de Yehudá conozca quien es Yahshua está viendo tu alma si tú quieres guardar totalmente el Shabbat entrar a todos los pactos cumplir totalmente con la Torah te está poniendo ahí con tus ojos cerrados con tus ojos abiertos como está tu alma y tú no puedes renegar porque es el eterno Yahweh que te está poniendo ahorita las cosas enfrente te está diciendo cuántas veces no te han dicho esa vestimenta que está mal y has sido y sigues siendo rebelde cuántas veces llegas tarde al Mishkan aquí a la casa de oración para alabar mi nombre estoy poniendo ejemplos ahí ya te está mostrando si tú hoy te empiezas a quitar esos rasgos esos pecados vas a subir de Nefesh a Nehshimah hazlo amado precioso yo te deseo lo mejor te deseo bendición de todo tipo hazlo dice Yahshua que si nos dan una fofetada pongamos la otra ese es signo de humildad pero también signo de no o señal de no doblegarnos ante nada por el bendito es el ahí te está mostrando ya cómo está tu alma y entonces lo importante es que te lo quites hoy si mañana sigues ejercitando ese ese pecado pues como va a ser que ejercites lo que el eterno te está diciendo que te quites quita eso quita el otro rasgo negativo que es pecado dile al eterno yo no sabía nada de esto padre pero ciertamente tú eres bueno y quieres que yo tenga una comunión como nunca la he tenido contigo yo quiero servirte yo quiero que tú me uses yo quiero que tú me bendigas yo quiero que tú me prosperes me voy a quitar todo esto yo quiero vivir una fiesta de Sukkot para ti ofrecerte mi danza mi exaltación mi alabanza para que se entienda con todo mi corazón y quiero que suba como grato aroma hasta el tercer cielo me quito esto ahorita esos rasgos negativos que no son más que pecados y yo quiero subir de nefesh a neshima padre porque yo ya no aguanto más seguir así ya quiero subir de nivel no murmurar quiero que aprendas esta lección amado no murmures de nadie dice leímos en Bayikra no odies a tu hermano de eso dice la Torah Yahweh no murmures si alguien o tu propia familia empieza con murmuraciones etc tú puedes con toda altura decir yo no quiero oír eso yo quiero subir de nivel por favor cállense tienes esa autoridad hazlo no murmures y verás la gloria del ojim te estoy comentando lo que llevo a la práctica no te estoy viniendo a decir aquí mentiras y hacerme el santurrón o venirme a bañarme en aguas de pureza decir miren soy el gran kadosh no estoy diciendo lo que yo he hecho entonces como el eterno por su mensarraje en su misericordia nos va llevando para otro nivel espiritual y entonces nos empieza a usar y tú debes de ser usado amado ya no chismes nada de murmuración eso está en Santiago Jacob la lengua que viene del mismo infierno alimentada por el infierno ya te lo mostró ahí ahora vamos a ponernos de pie aleluya 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 porque te estoy diciendo todo esto mira precioso preciosa en el eterno he visto gente nacer recibí muchos bebecitos acá en mis manos por cesárea o por parto normal vi gente agonizar he visto gente agonizar he visto gente morir he visto gente con un accidente automovilístico horrible sin una pierna sin un brazo desangrándose como me agarran la mirada que tienen estuve estuve como pues médico por así decirlo en un hospital psiquiátrico en diferentes pabellones hay un pabellón que se llama Holanda que es donde están todos los esquizofrénicos bebefrénicos catatónicos de eso vamos a ministrar después el eterno bendito es su nombre la gloria es para él entonces me permitió ver muchas cosas y me sigue permitiendo ver muchas cosas gente poseída por demonios diferentes situaciones entonces yo no te vengo a presumir aquí nada más el gran sabio no 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 pero el eterno si da experiencias entonces eso es lo que yo te quiero transmitir Baruch Hashem Yahweh para que tú entiendes ah esto así esto así porque un bebé nacía así que rasgos tenía ese bebé porque se empezaba a mover de tal forma etcétera todo eso lo vamos a ver si quieres y entonces vamos a descubrir que está en la Torah aleluya impetuoso como las aguas no serás el principal repite conmigo esta oración de fe estás cansado pero tienes emunaj amén repite conmigo Padre eterno Yahweh Sebaot en el nombre grande de mi Adón mi Salvador Yahshua Hamashia yo renuncio a todos mis rasgos negativos a todos mis pecados para que yo no sea sombra sino yo tenga luz de tu Torah bendito Yahshua y entonces así yo sea luz para los demás Padre yo renuncio a todas las maldiciones que yo traiga en mi sangre yo quiero tener una sangre perfecta no me quiero encolerizar para que mi organismo no reaccione de una manera negativa y yo me mantenga sano Padre yo no me quiero avejentar pronto yo quiero irradiar vida yo me cuidaré desde hoy mi cuerpo en todo en lo que ve en lo que toca en lo que como a donde voy solamente buscaré y escudriñaré tu Torah Padre dame de tu bendito Ruajacodes lo declaro por fe así lo haré Amen Amen Aleluya Yahshua Hamashia vive Yahshua Hamashia vive Yahshua Hamashia vive Alelu 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 Legalele al Eterno Ahim Bendito es Yahshua Shalom Obrajot Cause God God That's